Música 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 Ven, 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 ven Oye si tú puedes pierdo Ven, 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 ven Recuerdo cuando a mi se lo está Ven, 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 ven Se con la brisa de muerte Ven, 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 ven Ven, 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 ven Apacitando, vamos Ven, 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 ven Porque en esa zona Pero entere Ven, 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 ven Para ti, para ti, para ti Gracias por ver el video.